Hola gente feo, youtube o donde sea que estén mirando, este tema me da un sueño como no tienen idea Estoy andando con el tour de acá de la aldea, ya la última vez mostré la escuela, la canchita así que a ver no mostré como se veía por afuera esto para que nadie se ponga a pillar ni nada para privacidad me gustó así porque las puedo quitar pero para que queden las ventanas y todo bien me gusta como queda el marquito y todo bueno, esto es como... herramientas, acá está el diseño que lo tendría que haber puesto, no importa, lo voy a poner en un momento está la manzana que me quedó longuito el cráneo de esqueleto que me quedó el de warlord la flor que me quedó... el oso blanco creo y con el creeper se me hizo el monoculto así que ni mucho detalle porque a nadie me interesa acá hay hornos que se hace que se parece más de cocina pero es gorda porque se puede usar para metal igual tengo acá materiales es que esto si tengo porque estuve como un boludo juntando materiales más para poner un poco acá tengo este dispensador que tiene un stack de madera y este te da... experiencia bueno, aquí dos zonas son las ovejas que están a todo lado y bueno, esta fue la coña de herramientas todo en... bueno... si ese no tenía mucho estas son las ovejitas que no están muy modificadas la cara se la voy a... a modificar en otro momento sonó muy violento pero es verdad les voy a modificar la cara bueno, acá está torre de batalla acá también se van a cansar del logo de warlord como ya les dije acá solo hay que subir acá... ahí están las estatuas ahí está monocuma ahí está el casco gigante de warlord para desnuclarte boludo la única forma de subir es así a menos que te pongas a volar pero... es como que se ven mucho mejor las cosas de acá arriba la entradita y la cerré para el otro lado como todo un estúpido pero bueno, ahí está decorado esto voy a jugarlo la cinto a los yaokan ponele con las calaveras y todo ahí están los asientos de la tribuna y eso también le puse bloque barrera para que no salten de nada y se pongan a hacer quilombo porque acá se podría pasar fácilmente acá ya no tanto, tienes que saltarse así es que no se podía todo común algunos me quedan bien, otros no tanto así que bueno vamos ahí, salimos cerramos esto ahí y bueno lo que hay es para acá esto es para ponerse a pelear con mobs así que nos agarramos la espadita acá esto no tendría que estar acá yo hice eso hasta la vez, no me acuerdo bueno, ahí está de nuevo el loguito con cráneos y ahí están de nuevo los demás tendría que haberle puesto unos cada esquina pero después me van a romper la bola porque no estaba simétrico y yo sé que me rompe las bolas con eso y aquí te estoy hablando vos y bueno bueno, vamos de nuevo con funka sí, le puse bastante funka a este sobre todo en creativo bueno, acá tenemos bueno, estos son distintos bloques de comandos escondidos esta pera que creo que es la diorita bueno, con este invocamos un zombie con este es el esqueleto y con este sentenciamos a todos los que roban los huevos y puedo llegar a sumar más de uno ponedle que le sumo un cerdito ahí lo que me daría la gana poner en medio vamos a ponerlo ya que estamos un chancho se ha visto como se veía un chancho se ha visto como se veía un chancho se ha visto como se veía y vamos a darle poder y vamos a darle poder ¿Pues ha visto evolucionado? no saben como y por los que no sabían que el Stice hacía un hombre cerdo demonio o a zombie si para que se le quede mal va a ser así no, si es cobarde ah bueno se ha disparado lo que bueno, me queda un rato más todavía si no no va a hacer pero es una persona bastante rápida tampoco tiene tanto que mostrar ya creo que en un video más de tour puedo mostrar a estos dos últimos lugares que me quedan más revoluciones más no te muestro las estatuas me quedan más cosas para esta esta es el cielo de la biblioteca esta el último lleno que me falta creo que le había puesto a Karol ahora mismo algo así Karol o algo así no recuerdo exactamente que no y creo que es Karol si miras aquí un cacho hola 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 que bueno que soy civilizado bueno, esta parte antes tenía cofre pero lo cambié al lugar de herramientas porque como soy un estúpido empecé a invocar cristales de ender ya saben lo que es el dragón que los fleas y explotan los fleas y explotan de ver si acá obviamente tiene que estar más elave conveVideo hay tienen que pagar la mesa de encantamientos ajá bueno ya que estamos vamos a darle el vistazo a la estatuas a mi estatua a esta se le puede entrar, pero no tiene mucho quizás en otro video muestro como estoy decorando la app ahí esta el monokuma gigante este es el de tommy si esta algo decorador, pero no es gran cosa es el unico que no tiene logo de warlord porque no es original mía se descargó de internet estoy haciéndolo como en orden de que entraron este es el de dj waker que también tiene el logo de warlord ahí tiene un disquito y este tiene obviamente el guante de iron man y este tiene la espada diamante vieja que después la termine cambiando por esta esta queda mejor bueno, ahí tiene el disco porque es el dj este es el de skin de amy que tiene un hacha gigante que debería ser de hierro pero no sé, estoy seguro si es de lana o que cosa tiene el logo shinigami atrás porque a ella le gusta su glitter pero el logo de warlord está en la cabeza así que no se preocupen esta es como se ve igual en la forma de invierno porque ya le movieron la cabaña tengo el over, no, y todavía lo tengo, tengo el over la he puesto que es como por eso depende del lugar para cambiar de si al que no le da la gana hacerlo no lo tiene que hacer igual este es el de zero extreme es así bien punk también tiene un loguito, tiene como la comperita de cuero este es el último que es el de eddy que es el último que hice que no está en la foto porque no es como los que seguramente pueden jugar en un punto y también tiene un loguito en la espalda si todos los diseños que hice yo tienen el logo hay un par de cosas más por acá que esto ya es de mod en un comando la estructura la pirámide y un par de cosas más ahí y ahí tengo el cementerio que se me vería bien ahí cargó que bueno ven como está decorado ahí no se puede parar encima de esto porque hay bloques de barrera esta cuatro ahí digamos que acá arriba se te puede parar pero no estarías pisando nada estarías como flotando y no voy a poner más a mostrar mucho a él porque no es como un lugar para andar volviendo estaba un día emo y lo terminé haciendo así así que vamos a salir y vamos a otro lugar donde pueda volver más tranquilo pongamosle justo al tobogán que lo voy a mostrar después bueno todavía me falta una última parte para grabar del tour y bueno estaría con todo bueno esto es todo por ahora y como me gusta decir a mí sigan sintonizados me volví a mordir la lengua chau gente